¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Usted no me acordaba Así que bueno, vamos a probar por aquí tantito ¡Mierda! ¡Oh! Se mató la araña ¡Ay, ay, ay! Mejor me voy para mi casa ¿Saben qué? Voy a hacer un hacha de... Pues la voy a hacer de una vez Un hacha de diamante A ver dónde está Me cago en la... A ver Me hago una mesa de crafteo La pongo por aquí Me voy a hacer un hacha de diamante Pero tengo cuatro ¿Por qué no me sale el hacha de diamante? A ver, ¡ay! Aquí está Es que tiene otra textura Y digo, ¡ay, güey! Ok, aquí está Ok, vamos a intentar talar algunos arbolitos Para... para ver Para que se dejen ver, ¿ok? Esto... Esto va a tardar un poquito de tiempo ¡Mierda! A ver Esperemos que no lleve mucho tiempo ¡Mierda! Y no taló todo el árbol Es neta A ver Mmm... No No lo está talando completo ¿Por qué? Bueno ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a... Investigar Si hay este... Bueno, pues Cofres arriba de los árboles Así que Voy a empezar a checar aquí Voy a empezar a talar todas las... Las copas No sé si solo se en los árboles grandes O en los pequeños igual Pero igual yo voy a intentar buscar en todos Ok Voy a dejar todos los árboles así pelones Por así decirlo Eh... A los que ya... Ya chequeé A ver Bueno, solo de la copa, ¿ok? Voy a dejar la copa así pelona Para ver si no hay un cofre Aquí no hay nada Así que voy a subir al de acá Vamos a subir por acá Vamos a subir por aquí Por aquí Vamos a quitar este de acá No, sigo así Sigo tambaleándome Espérenme Me meto aquí Ay... A ver Vamos a quitar esto de acá De acá Lag Lag ¿Por qué lag? Ok, bueno Subimos así despacito Vamos a ver Aquí no hay cofre Así que, bueno Vamos a checar todos los árboles Como dije Vamos a dejarle la copa pelona Nada más para saber que Pues que ahí no hay Aquí no hay Entonces ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué idiota soy! Se rompió mi pantalón ¡No! A ver, vamos a subir otra vez Me cago en... A ver No soy muy bueno Para trepar en los árboles Es creo que De las cosas que más me fastidia hacer Pero... Pero bueno, a ver Vamos a talar este... ¡Mierda! A ver, mierda, a ver Ya se taló Ok, bueno Ya talé un cachito Ya podemos entrar por aquí Ya está haciendo de noche No, de noche va a ser más difícil ¡Mierda! No, me cago en la... A ver Creo que sí mejor Bueno, voy a ir a mi casa Y regreso en la mañana Me voy a terminar matando Y ahora que me ganan los monstruos Pues me van a terminar matando Vamos a buscar la salida ¡Mierda! Salida, salida, salida ¡Ah, ah, 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 ah! Este no lo había visto Un bloque de hielo No sé para qué lo quiero Pero igual, igual es bueno ¿Regreso en la mañana? Ese... Ese cofre no lo había visto A ver, vete a la... Mordor Por aquí A ver Este cofre de acá no lo había visto Así que lo voy a explorar de una vez Si no es que me cae un zombie por aquí O algo así A ver No tengo comida Voy a ir a mi casa Pero no, no quiero A ver Simón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Simón? ¿Dónde estás, Simón? A ver A mí ya tengo planeado De empezar la serie survival Digo, la serie de mods Que espero que les guste Al final les termina haciendo caso De todas formas En los comentarios me pueden decir aquí mismo ¿Qué pack de textura les gustaría Para la... Para la serie de mods De... La serie de mods, ¿ok? Este... ¿Qué pack de textura les gustaría? Muchos de ustedes me estuvieron diciendo Que el... Que el Dragon Dance Para no decir la mayoría Porque la mayoría me dijo que Dragon Dance Sí, la mayoría Yo haría ¿Ok? Es como yo les dije después Que los mods O sea, las texturas de los mods Eran de 16 bits Porque llevaban bloques y todo eso Me dije, no iba a poder Pero sí, sí se va a poder Ahí yo le medio modifico las texturas Pero sí Sea HD o no Ok, bueno La mayoría pidió Dragon Dance No sé si todavía quieren la Dragon Dance Pero me pueden decir aquí en los comentarios Ok Muy bien Me voy a mi casa Vámonos, 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 vámonos ¿Cuánto tiempo llegamos grabando? Llevamos grabando 5 minutos Así que... Bueno, vamos a hacer este capítulo de 15 Un poquito más cortito ¡Bájate de ahí, vaca! ¡No, vaca! ¡No, vaca! Es igual Bueno Charritos, tú me vas a dar carne, ¿verdad? No, me meto en mi casa Me meto en mi casa Hay una araña Un esqueleto y... Corre, 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 corre Corre, 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 corre A dormir Ok Despierta Muy bien Vamos a ver si tenemos aquí comidita Sí que tenemos Sí que tenemos A ver, la voy a calentar O cocinar, mejor dicho Calentar, ¿por qué dije eso? A ver, vamos a cocinarla Aquí con la madera que tenemos de sobra Así que... Cocínate Rápido, 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 rápido Rápido, por favore Por favore Rápido, por favore Dame, dame, dame carne Coño, dame carne Voy a terminar de explorar ese bioma de allá Ahorita voy a empezar a hacer la granja Bueno, voy a hacerla de una vez Para que ya, este... Acabemos más rápido Esto y no nos llevamos tanto tiempo en la serie Vamos a hacer una asada Muy bien, asada Ujujujuy Asada de... Piedra A ver, dame la carne Me la pongo por aquí Come Ok, ya estamos bien Ok Muy bien Vamos a ponernos por aquí la carne Yummy Muy bien Ahora sí, ya está Ya está Voy a... Tengo semillas por aquí Creo, no sé Voy a hacerme unos cultivos Una pequeña granjita Vamos Arañas ¿Qué hacen aquí? Dales Manolina Manolina, dales Dales, 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 dales ¿Qué hacen acá? ¿Eh? ¿Que me quieren convertir en el hombre araña? Muy bien Ya crecieron los arrujitos que sembré en el capítulo anterior Así que por aquí Vamos a hacer el... Los cultivos Rápidamente Ah, mira Aquí hay arena de esta Bueno Musgosa Este... ¿Cómo se llama? Micelio Micelinium No sé cómo se llama Muy bien Pero bueno ¿Por dónde hago los cultivos Que no me estorben mucho? Ah, por aquí Mira Perfecto Voy a hacer unos pequeños cultivos aquí En esta cueva medio acuática Muy bien Voy a aprovecharla para hacer los cultivos aquí Así que vamos a hacer Uno, dos Tres y cuatro Que hasta aquí llega el... El agua Así que uno, dos, tres, cuatro Uno Dos, tres Cuatro Aquí queda Pero espera que quitamos este Y ponemos Así tenemos Tierrita Ponemos tierrita Muy bien Aquí igual vamos a hacerle Uno, dos Vamos a hacerle nada más uno, dos Ok Vamos a ponerle algo así Yo no hago mis cultivos muy bonitos que digamos Ni muy... Ni muy ordenaditos Así que van a estar un poquito cacas Así que no se preocupen Decir Curco, ¿Qué estupidez estás haciendo? ¿Mis cultivos? Sí, así yo los hago Así que bueno Vamos a quitar esto de acá Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ponemos este por aquí Este... Puta madre A ver Quita Lo ponemos acá Muy bien Vamos a ponerlo por aquí Así A ver Ahí se tiene que mojar todo En lo que se moja Es que mal sonado eso Qué mal sonado Ha sonado eso Lo siento A ver Vamos a poner esto por acá Sí Este... Vamos a sabotearlo Que no quería que hubiera... A ver Quita hoja Que tú no me dejas sabotear el cultivo Ahí está Saboteado Bueno En lo que se moja esto Voy a empezar a sembrar un poquito de Trigo En... Ay no No, 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 no Perdón, perdón, perdón A ver, a ver Voy a terminar matando a los cerdos Porque creo que igual me sabotean mis cultivos Así que váyanse para allá A Mordor Eso Eso a Mordor A ver Vaquita Qué rica la carne de vaca Ok Bueno Muy bien Voy a empezar a sembrar de una vez Ok Creo que no sé si el lunes O el... Miércoles Ya voy a empezar con lo que dije La serie de Marvel Bueno, de cómics Y hablando de todo eso Así que Bueno, no sé si el lunes Como dije antes Si el lunes o el... O el... O el... Entre la otra semana Ya voy a empezar a hablar de ese tema Voy a empezar con esa sección No sé cuándo la empiece a hacer Pero bueno Vamos a ver si tengo semillitas por aquí Semillitas Tengo de calabaza Así que son muy buenas Calabaza Solo tengo de esas A ver Aquí no tengo nada No, ¿verdad? Ya vamos 10 minutos Nos faltan solo 5 minutos Para terminar el capítulo De hoy Así que bueno Vamos a empezar a hacer los cultivos Rápidamente Bueno A ver Voy a empezar A hacer esto Semillitas Necesito semillas Al final Al cabo va a volver a crecer esto Así que No me tengo que preocupar Tanto Mira Aquí hay una semillita Por acá Otra semillita Necesito semillas de trigo Para llenar ese espacio Vacío de ahí Muy bien Mira muy bien Muy bien Se me va a romper esta Así que Ya Me voy Para mis cultivos Conseguí 6 Ok 6 son buenas Así que vamos a ponerlas por aquí Me quedan 3 1, 2 Y mierda Ok No la sembré bien esta Esta es de calabaza A ver Bueno Voy a hacer polvo de hueso rápidamente Aquí tengo para hacer polvito de hueso Vamos a empezar a hacer crecer el trigo Aquí Muy bien Vamos a quitarlo Y vamos a tener un poquito más de semillas Crece Muy bien Ahí está Aquí tenemos Ya 12 semillitas Vamos a sembrarlas rápidamente Y tengo espacio para ponerlas aquí Muy bien Perfecto Simplemente necesitaría otras 4 para acá Y ya tengo 6 de trigo Muy bien Voy a empezar a sembrar las calabazas Por 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 A ver Esto creo que lo voy a terminar saboteando Porque aquí creo que Van a quedar mis calabazas Sí Lo voy a sabotear Muy bien No Este no Este bloque Mierda A ver Ah Mierda A ver Muy bien Este por acá Sabotea Sabotea Bueno Destruye O arruina No sé No sé Cómo es esto Bueno Desara Desara No suena muy raro Bueno Eso Bueno Vamos a poner por aquí las semillitas Tengo 30 Son muchas Así que Bueno No váyanse ustedes de mis cultivos Malditas Malditas Vacas Locas No te vayas para allá No te vayas para allá O sea Vete de mis cultivos Pero vete para allá Tú también Tú también Para allá Eso Bueno Muy bien Tenemos ahí medio mis cultivos Ah Voy a verificar Si no tengo más polvito de hueso Si no tengo más polvito de hueso Vamos rápidamente Me Esta medio me Pero bueno Polvito de hueso Más huesitos O polvito de hueso Que es lo mismo No tengo Verga A ver Bueno Bueno en fin Vamos a la En lo que se ocurre Vamos a ir a A la jungla Esperamos que nos oiga el señor del gas Que está pasando por mi casa Bueno Vamos para allá Vamos para la jungla Ok Ahora que hay mi parkour Se me olvida siempre Corriendo me lo paso Así me lo puedo pasar corriendo Este no Este tampoco Así que ya vámonos Vámonos por aquí Vamos a verificar Tal vez Y los cofres O sea no están arriba de las copas Arriba de los árboles Simplemente Adentro de los árboles Podría Por así decirlo Así que Este cofre creo que no lo había visto No No lo había visto Ah soy tonto Mejor voy a verificar bien la jungla Tal vez si hay cofres por aquí Yo pensé que nada más era ese Así que bueno A ver Muere 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 Ok Cofres por aquí De todas formas aquí también puedo dominar Y todo eso A ver Por lo que veo Yo digo que si se puede minar ¿No? Ahí hay otro cofre Muy bien Un quipaj Un lagarto gigante No destruyas mi Bueno Es en fin En fin Perdón Pensé que iba a destruir mi cofre Pero no lo destruyó A ver Ay no Ese ya lo agarré No 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 Ay 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 Mierda A ver Mierda Bueno no importa Lo agarramos Y nos vamos de aquí Tiene que haber otros cofrecitos por acá Según yo Ahí hay otro cofre Qué rico Muere 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 Se está haciendo de noche Y no me traje comida ya cocinada No lo puedo creer A ver Muere Digo come Porque dije muere Y qué bonito se ve el sol Con nubes cuadradas Ja ja Bueno come Ya come 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 muy bien Ok Otro cofre Qué bonito Puede que por aquí Me voy a ir corriendo Mierda 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 No 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 Joder 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 A ver A ver Vámonos por aquí Mierda ¿Cómo subo? Verga Ay ¿Cómo subiré ahora? Mierda A ver Voy a tener que utilizar el pico A ver Vámonos por acá Eso Vámonos por acá Vamos a hacer como que para arriba Vámonos para arriba Así poquito Eso sí Ahí está Ya Ahí está Uff Ok Subamos Vamos a ir corriendo A ver si encontramos un cofre por aquí No Hay muchos monstruos Mierda A ver rápidamente Si encontramos algún cofrecito por aquí Arriba de los árboles ¿Qué qué? Tal vez están todos los cofres Y yo andé aquí como pendejín Pero Me acuerdo que sí son todos los cofres O sea no veo otro Ahí veo Ese ya lo agarré Hace un momento Ese de aquí ya lo había agarrado desde antes Si no mal me acuerdo Sí Ok ya vámonos a casa Vámonos a casa Creo que son todos los cofres Después voy a venir Pero solamente a minar Así que Ahí hay oro Pero el oro no lo quiero para nada Ah no sí Para el rector Nida Nida A ver Quita esto Quita esto Que aquí voy a Me voy a terminar Donde me caiga La cago A ver Vamos a poner esto aquí Para ir checando Ese no lo puedo agarrar Ni de Ni de mucho churro Porque me voy a morir Así que vámonos Para nuestra casa A ver Ahí Ahí no hay oro No No hay oro Bueno Voy a poner esto por acá Para que ya podamos pasar normal Como si no hubiera parkour A ver Muy bien Muy bien Ya vámonos Vámonos a la casa Wow Eclipse Qué bonito Bueno Y eso que yo hice la textura Qué divertida Bueno Zombies No estropeen mis cultivos Aléjense De ahí Ese lugar es sagrado Dales 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 Manolina Mira Aquí obsidiana La puedo agarrar para algo O no me viene para nada Creo que no No pasa nada con obsidiana Así que Así que bueno A ver Duermo Sí Duermo Cuánto tiempo llevamos grabando Madre mía 17 minutos Nos hemos pasado por un buen rato Así que simplemente vamos a Con todo el Hueso que encontramos Vamos a hacer polvito de hueso Vamos a hacer crecer las plantitas Y vamos a hacer una portita Y nos vamos Y ya Esperamos que nos hayamos No nos hayamos pasado mucho tiempo Así que aquí ponemos También acá Rompe Muy bien Este que ya está casi crecido Así que solo dos empujoncitos Es mío Este uno Dos Mío Y uno Dos Tres Perfecto A ver Encontré siete Bueno junté siete Que no son muchos Pero bueno Me hubieran dado un poquito más Voy a incitar Otro Y ya No puede ser Me va a faltar uno A ver Rápido Rápido Lo tengo que encontrar Si Uno Espera Se me rompió Esta Y encontré uno A ver Quita 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 A ver Lo ponemos Y ya estaría Nuestro cultivo De trigo Ya hecho Así que vamos a hacer Unas puertitas Y vamos a cerrar esto Porque por aquí Nos pueden Entrar Los monstruos Esta casa creo que la voy a dejar así vacía Al final de todo Pero A ver Haz pan Dos puertas de madera Vamos A ver Así Y así Las puertas son de Spax Si Si ya deben de saber Pero bueno Esto sería Creo que todo lo que voy a hacer por este capítulo Ya se está poniendo un poquito Ya se está poniendo un poquito más largo De lo que tenía planeado Pero nada Yo soy Grupo Droid Espero que les haya gustado Por favor si les gustó denle like Suscríbanse Apoyen a esta serie Que ya no le queda mucho también Yo digo que ya Mero la termino Porque ya no nos faltan muchas cosas O el rector never Nada más esas cosas Hay que explorar esas islas Si nos faltan más o menos Como unos 8 capítulos Yo le he hecho Pero nada Yo soy Grupo Droid Espero que esto les haya gustado Yo me despido Y nada Ya Hasta la próxima Lo tengo de acá Porque Bueno Si es que algunos se harán de preguntar Porque no lo detengo de aquí De la barra de navegación El grabador Lo que pasa es que luego Si lo bloqueo Luego el video no se graba Y no me la quiero jugar Así que nada Hasta luego ¡Suscríbete al canal!